¿Qué se relaciona la marcha mundial a tu historia personal? Pues considero que esta marcha mundial es el fruto del trabajo no solamente mío, sino de todos los pacifistas y nos ha dado la oportunidad de vernos, encontrarnos, conocernos, para crear un equipo itinerante que quiera cambiar la mente de todas las personas que ahorita están obedeciendo el sistema del egoísmo, la educación de los estados, los derechos humanos. Necesitamos reivindicar primero que todo los derechos de la mamá tierra, luego los derechos de todos los seres y después involucrarnos con los derechos de nosotros mismos. Es la única forma de poner adelante primero la vida y luego a nosotros como parte de ella. Más o menos eso es. ¿Y cuál es el rol de la marcha mundial hoy? El rol. El rol de la marcha mundial es... Maneja un perfil bajo, siento que todavía no tenemos la verdadera capacidad de convocar a las masas y de tener el auge que queremos, pero así nace un ser humano, con un espermatozoide que poco a poco va evolucionando y va creciendo y nosotros somos ese espermatozoide, esa marcha que está dando todo, que está dando su vida, porque después haya una masa de gente, de multitudes que crean más en este pacifismo extremo, en esta dictadura de la paz que tenemos que imponer, porque cada constitución debe hacer que ninguna constitución obligue a sus ciudadanos a tomar las armas. Es el principio de hablar de paz, porque no podemos que una persona cumpla 18 años y prestar un servicio a la patria con un fusil en el hombro, sino con un libro en sus manos, educándose a nivel constitucional, donde están las bases fundamentales y los derechos que todos debemos adquirir. Al ignorante lo ignoran, pero al que conoce sus derechos siempre será partícipe de su sociedad, de su comunidad. Esta invitación es hacia un nuevo conocimiento, primero que todo de nosotros mismos como grupos, individualmente como personas, para poder después dar algo de todo lo bueno que cada uno de nosotros tenemos hacia los demás. Este viaje siento que me está cambiando la vida y la perspectiva de saber hacia dónde voy, porque me sentía solo, me sentía arrinconado en un mundo lleno de signos pesos. Y ahora, aunque toca andar acá con dinero también, siento que soy libre porque es lo mínimo, es lo mínimo, conocer el planeta donde vivo. El rol de la marcha es por ahora incierto, pero sé que cuando lleguemos a Punta Vacas tendrá el carácter de mundial. Estoy seguro que sí. ¿Y qué crees que va a contribuir al futuro? Todo lo bueno que cada uno de nosotros hagamos. Esto que usted está haciendo contribuyó al futuro y las felicito por ese trabajo, por el mimoscopio, porque sé que ahí está reflejado los ideales de un ser humano, los ideales de personas que se niegan a vivir en guerra, los ideales de personas que quieren involucrar y hacer participar a otras dentro de un proceso en el que hoy nos estamos encontrando. Agradezco esta oportunidad y pido que ustedes continúen con esa fuerza y con la labor que están haciendo, que no desfallezcan, que continuemos por todos los países y ojalá este mismo grupo, porque me fascina, llevando las buenas nuevas, llevando una voz de aliento hacia las naciones que ahorita están en guerra, hacia los miles y cientos de desplazados que han tenido que dejar las tierras, hacia aquellos niños que se están educando con un televisor y un videojuego en sus manos. Necesitamos recuperar todas las mentes vírgenes de los niños para ponerlas en la órbita, en las coordenadas de la paz. Gracias. A ti.